Y ya recibo en el set de Frecuencia 12 a Javier Llero, quien es Subdirector Municipal de Cultura en nuestro municipio de Bayamo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos los televidentes que en estos momentos nos están observando. Segunda vez que tenemos la oportunidad de conversar, Javier, aquí en Frecuencia 12. Así que vamos a dar a conocer a todo nuestro pueblo cuáles son esas opciones que nos tienen preparados desde Cultura en el municipio de Bayamo para este fin de semana. Bien, bueno, como usted bien ha anunciado, la Dirección Municipal de Cultura tiene ofertas, es decir, para la cubanía en este fin de semana con las áreas que tiene siempre como estamos acostumbrados a potenciar y las tenemos previstas. Como por ejemplo, principalmente el sábado comenzamos con el área del Chapuzón donde vamos a tener la música ya desde las 6 de la mañana de ambientación y vamos a tener también allí como representación artística a la solista Yoli Menéndez. Yoli Menéndez que va a estar allí con un mini concierto, es decir, animando la parte esta de la ambientación que se hace allí en la feria y para todo el público que pueda estar disfrutando allí. Vamos a tener las otras áreas, que bueno, en la Plaza de la Revolución va a estar a las 7 como siempre está previsto, el órgano, el bambisito. Después vamos a tener a las 9 un espectáculo, o 8, de 8 a 9 de la noche, un espectáculo de la misma Casa de la Cultura, es decir, con el movimiento de artistas aficionados. Y 9 de la noche el grupo son de Cuba. Bueno, vamos a tener aquí cerquita de nosotros la Plaza de la Fiesta con el espectáculo también del Mago Lesa y Margarita dedicado a los niños. Y bueno, el Rincón del Recuerdo que nunca falla y tiene muy buena aceptación por el público. En el espacio de la Rotonda, que es otra de las áreas que se están potenciando en la cubanía, vamos a tener, es decir, de 5 de la tarde a 7 los proyectos del INDER, que tiene colaboración con Cultura y Educación, que se presentan allí proyectos de las escuelas cercanas. Y bueno, como parte del espectáculo de nosotros programado por la Dirección Municipal, el grupo es el proyecto Palante Récord. Estas van a ser varias de las ofertas que vamos a tener ahí. Vamos a tener a Yoli en la calle Luz Vázquez también en la noche, a Yoli Menéndez nuevamente con otro concierto. Y bueno, en Saco General García y la Peña del Ruiseñor habitual a las 9 de la noche, que tiene muy buena aceptación también por el público, que ya se ha hecho muy aceptada, es decir, para todo el paseo vallamés. Así es, también para el inicio del verano, tengo entendido que están preparando también un sinnúmero de actividades. ¿Podrías comentarles cuáles son? Bueno, sí, para el inicio del verano, el día 29, nosotros vamos a tener en conjunto con el sectorial provincial, es decir, la presentación en el área del Parque Granma, el Parque Feria, a las 9 de la mañana está previsto que comience un espectáculo, que va a ser como tal el inicio del verano, no va a ser un acto, sino un espectáculo con el Circo Granma, y bueno, después vamos a tener al solista Alex de Jesús con un mini concierto cerrando esa parte de allí. Y decir que desde ese mismo día, 29, se van a estar activando todas las áreas de las plazas de nuestra ciudad de Bayamo, es decir, el bosque, la 16, la 20, en el bosque ya en horas de la tarde vamos a tener un concierto con los carachis a las 6 de la tarde, en matinee, una de las ofertas que tenemos nosotros para que las personas después que disfruten el área, es decir, en el Parque Feria Granma, puedan estar pasando por ahí por el bosque, saliendo en la tarde, puedan estar llegándose allí al bosque, pero además de eso se nos suma el área del Chapuzón, que bueno, a pesar de que las actividades son provinciales y van a tener ese carácter en el Parque Feria Granma, el área del Chapuzón la vamos a potenciar con espectáculos también dedicados a niños, con el proyecto Tarequeando, con el proyecto Palante Récord, y luego bajo la dirección del Teniente Rey, que es el que va a estar organizando allí en el área del Chapuzón, y amenizando en toda la mañana también para que el público tenga variadas ofertas y pueda ir a distintos lugares a disfrutar de estas ofertas culturales que nosotros vamos a estar presentando en el inicio del verano. Y no solo en el inicio, sino también que en cada fin de semana vamos a estar con todas estas actividades, en cada una de las áreas que tú me explicabas, ¿es así de esta manera como lo tienen concebido? Los fines de semana, es decir, está concebido de esa manera, es decir, viernes, sábado y domingo, potenciar estas áreas que yo acabo de mencionar, pero no obstante, decir que el verano la fortaleza y que desde el Ministerio de Cultura se nos está indicando es potenciar las comunidades. Y un papel importante es los promotores culturales que tenemos en las comunidades y que muchas de estas actividades y ofertas culturales las vamos a estar destinando a nuestras comunidades y potenciando las comunidades y desde la comunidad hacia el mismo, es decir, que sea la actividad generada en la comunidad para la comunidad. Y no obstante esto, todas las redes e instituciones que tenemos nosotros, es decir, los museos que se me olvidaba ahorita, que también van a estar en la cubanía y en todas, van a abrir sus puertas, tienen espacios dedicados a las comunidades también, van a estar, es decir, con los programas especiales llegando a las escuelas, a las EFI, a los hogares de maternos, hogares de ancianos, con disimiles actividades que van a hacer, es decir, para que estas personas que no puedan salir a disfrutar de un verano diferente, como lo dice el eslogan, puedan estar, es decir, se puedan estar llevando estas actividades culturales hacia ellos y ellos puedan estar disfrutando también de todos estos proyectos que nosotros tenemos también y que van a estar directamente en las comunidades trabajando y potenciando también la cubanía en el verano, que es otra de las cosas que nosotros tenemos también enmarcadas y dirigidas a las comunidades. Son muchísimas las opciones que tienen para todo el verano y sobre todo para este fin de semana. Y siempre Cultura, trabajando para que esto salga siempre con la mejor calidad posible, ¿es así? Sí, así mismo. Bueno, sumar ahí también como parte de las actividades que el domingo, domingo 23 en horas de la mañana, es decir, 7 de la mañana, se va a estar haciendo una colocación de ofrenda en el retablo de los héroes por el 203 aniversario natalicio del Francisco Vicente Aguilera. Esto también convocar al pueblo que pueda estar asistiendo allí para que participe de esta colocación de ofrenda, que es un homenaje que le quiera hacer el partido, el gobierno, junto con toda su red de instituciones, donde nosotros también vamos a estar allí. Y convocarlos también para que participen los lunes en los matutinos que están haciendo frente al gobierno municipal. Que Cultura siempre tiene la presencia. Que Cultura siempre juega un papel importante ahí porque nuestros artistas están vinculados, aunque no sea directamente el órgano de cultura quien lo organice, pero siempre están y siempre necesitan de nuestros artistas. Y los chequeos de emulación que se están realizando también en las comunidades. Y bueno, el jueves pasado estuvimos a la venta, ahora esperemos que son los miércoles, disculpa. Son los miércoles, 4 de la tarde, los chequeos de emulación, convocados también por nuestra primera secretaria del partido, Janel Citerl. Así mismo. Y pues yo le auguro muchos éxitos en todas estas actividades que van a estar realizando y de seguro volveremos en otros espacios de Frecuencia 12 para estar dando detalles acerca de estas festividades. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y nada, acá nos tienen en Cultura para informarles siempre y cuando estemos disponibles. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Frecuencia 12, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. ¡Gracias!